La nata criticó a Macri, en el gobierno hay dos segundos de tranquilidad y la pudren con alguna pelotudez nueva. Las críticas a Mauricio Macri parecen no llegar a su fin. Esta vez, Jorge Lanata apuntó contra el presidente de la nación y fue muy duro. El periodista se refirió al reciente aumento del retroactivo de gas en 24 cuotas que dispuso el secretario de Energía, Javier Iguazel. La nueva polémica medida, afectó a seguidores y opositores del mandatario, que no tardaron en expresar su malestar. Fin filtro, y sin medir sus palabras, Lanata dijo en su programa de radio, en el gobierno hay dos segundos de tranquilidad y la pudren con alguna pelotudez nueva. Por otro lado continuó con su descargo y con una notoria molestia expresó el gobierno quiere que nosotros, los usuarios, paguemos un aumento retroactivo de gas para compensar a las distribuidoras por la suba del dólar. O sea, a ellos les subió el dólar, no nos cobraron lo que les costó la suba y nos lo quieran cobrar ahora que ya le pagamos la factura. Si fuéramos socios de la distribuidora de gas, podría ser. Nosotros ponemos, pero cuando ganan, reparten. Ahora, ser socio solamente en las pérdidas es realmente increíble, se quejó el conductor de la nata sin filtro. ¿Qué es el enojo de Jorge? Con una negativa recepción, y como respuesta a esta medida, este lunes se conoce una denuncia penal en contra del funcionario por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Guillermo Marihuana, fue el que realizó la denuncia y explicó su accionar, si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución, como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!